me llamo eduardo garcía cruz soy urólogo desde hace más de 20 años y te voy a explicar las cinco cosas que tienes que tener en cuenta si estás pensando en tomar sildenafil muchas veces me preguntáis dónde podéis comprar los productos o que menciono en los vídeos o que os comento en los directos y desde hace poquito hemos empezado a colaborar con terra science que es un laboratorio francés que produce nutricéuticos de muy buena calidad que te pueden ayudar en aumentar la testosterona disfunción eréctil y acuración precoz problemas de próstata etcétera etcétera os dejo los links a los productos en la descripción del vídeo los podéis probar y utilizando el link ayudáis al canal los podemos comentar también en los directos o le podéis preguntar a vuestro médico de cabecera en primer lugar explicarte que el sildenafil no va a darte aumento del deseo que este es uno de los errores más comunes que tenemos todos en la cabeza que me tomo sildenafil y voy a tener muchísimo deseo eso no es así porque porque nuestro cerebro está envuelto en una capa que se no deja pasar algunas moléculas nos protege de las bacterias también y eso hace que el sildenafil y el resto de fármacos de esta familia no puedan penetrar en el cerebro y por lo tanto no van a producir aumento del deseo sexual lo que sí pueden producir y eso se ha visto en muchos estudios es que si tú como consecuencia de la disfunción eréctil tenías menos deseo gracias al medicamento vas a volver a tu nivel basal pero no es que me voy a tomar la pastilla y voy a tener muchísimo más deseo la segunda de las cosas que tienes que tener en cuenta es que no se pueden usar de ninguna manera si estás utilizando nitratos los nitratos son un tipo de fármaco para el corazón cuando tienes una coronariopatía se pueden utilizar en parche se pueden utilizar en spray hay varias maneras y cuando utilizas nitratos no se puede mezclar de ninguna manera con inhibidores de fosfodiesteres a 5 tanto es así que si yo utilizo viagra por ejemplo y hago una angina de pecho que es algo muy poco probable cuando vaya a urgencias le tendré que decir al médico que me atienda que he tomado sildenafil porque no se puede mezclar con los nitratos te repito de ninguna manera la tercera de las cosas que tienes que tener en cuenta es que están formalmente contraindicados si tienes insuficiencia cardíaca o respiratoria importante es decir si yo no soy capaz de andar 200 metros no puedo subir dos pisos de escaleras me fatigo tengo angina de pecho enseguida entonces el problema no va a ser el sildenafil el problema es el ejercicio físico asociado al sexo pero en cualquier caso te diría que no tomes sildenafil o no recete sildenafil si eres un compañero de las ciencias de la salud si tu paciente tiene una insuficiencia cardíaca o respiratoria moderada o superior y finalmente dos cosas que son poco comunes pero algunos pacientes me las preguntan y son muy específicas está formalmente contraindicado sildenafil o el resto de inhibidores de fosfodiesteres a 5 cuando tienes retinitis pigmentaria que es una enfermedad de los ojos muy poco habitual yo creo que he visto uno o dos casos en toda mi vida sencillamente en esa situación no se pueden usar este tipo de farc y por último el priapismo si me tomo una pastilla de silenafil voy a tener una erección de horas y horas y horas esto sale en ficha técnica y algunos pacientes lo preguntan yo creo en más de 20 años más de 20 o 30 mil pacientes tratados he visto un paciente que me explicaba que lo tenía me parece muy raro es un efecto secundario realmente infrecuente es muy poco habitual posiblemente no te lo recomendaría si tienes anemia de células falciformes si ya te ha pasado alguna vez pero la probabilidad de que nunca hayas tomado silenafil y con una pastilla silenafil te produzca priapismo es realmente realmente espero con este vídeo haber despejado tus dudas sobre qué puedes y qué no puedes esperar o hacer con el tratamiento con silenafil durante este vídeo te estaba hablando sobre la disfunción eréctil o cómo mejorar la erección muchos pacientes me preguntan si existe la viagra natural pues bueno la viagra natural lo más parecido es el via tracks que es un producto que engloba varias derivados de la medicina tradicional como por ejemplo el tribulus la maca la l-arginina la l-citrullina cosas de las que hemos hablado tanto en los directos como en un montón de vídeos y que van a mejorar la función eréctil entonces te dejo los links en la descripción de este vídeo sabes que adquiriendo el producto a través de estos links ayudas al canal espero que te sirvan si el vídeo te parece interesante dale un like y suscríbete al canal sabes que estamos también en tick tock estamos en instagram y estamos haciendo directos domingo 10 de la noche la española 3 de la tarde hora de méxico un saludo adiós